Este primero de julio la Central Unitaria de Trabajadores y Autoridades de Gobierno esperan determinar el nuevo aumento al salario mínimo. Ascenso que según expertos se podría subir de 210 a 230 mil pesos. El salario mínimo que se ha fijado y determinado para la zona central del país claramente es insuficiente para siquiera enfrentar los gastos básicos de una familia en la provincia de López. Pese a este posible aumento, el diputado radical del Tercer Distrito, Marcos Espinosa, explicó que esto beneficiaría en mayor medida a las regiones centrales. Establecer un salario mínimo indexado, es decir, vinculado al costo de vida en cada una de las regiones y comunas del país. De tal manera que este salario mínimo dé cuenta de las diferencias regionales, del costo de la vida. Por su parte la CUT explicó que es hora que el gobierno entienda que con estos montos los chilenos no podrán salir de la pobreza. No tanto poner un monto en dinero que efectivamente sea los 250 mil pesos, sino que efectivamente entiende el gobierno y entiende los empresarios que efectivamente con 250 mil pesos o el monto que sea efectivamente el trabajador no va a salir de la pobreza. Reajusta el salario mínimo que comenzaría a regir con efecto retroactivo a partir del 1 de julio y que será votado este martes en el Congreso.